¿Lo habéis visto? ¡Buah! En el telediario, ahí, con las demás noticias. Yo me he quedado loco. No estaba muy atento y de pronto veo a un rubio, a un tío así tipo mole. Hay una modalidad, el Russian Slapping Championship, que bueno, pues te pones así, lo habéis visto seguro. Y nada, te dejas dar un bofetón, con todas las ganas del que te lo pega. Y luego tú le pegas y así hasta que uno gana. Bueno, pues también hay un campeón mundial, que es como una mole bestial también, un tío, un tal Basil Kamotsky. Creo que se pronuncia algo así. Y si lo habéis visto, pues nada, cada vez que enchufa uno, prácticamente lo deja perjudicado. Y a ver, como que tiene una gracia que, bueno, que ahora hablaremos de la gracia que tiene. Pero lo que os contaba en el telediario, llega uno de vuestros posiblemente, porque aquí en España se le conoce bastante. Pero imagínate, en los Estados Unidos es una absoluta fiebre por este youtuber, Logan Paul. Que bueno, pues si alguien quiere ser un youtuber, solo tiene que seguir su trayectoria. El decálogo de Logan Paul. Bueno, pues este tío, que es un experto en conseguir visitas, millones y en viralizar vídeos de la más diversa índole, pues ahora le ha dado con otra movida nueva, que es participar en este campeonato. Dicen que ha retado al tal Vasily, o sea, que se va a ir a Rusia y que está entrenando. Y bueno, pues en uno de estos entrenamientos, o campeonato entrenamiento, pues nada, que acaba de derribar a un tío bastante grande de un sopapo. Y lo que me ha hecho mucha gracia, claro, porque al principio digo, anda, si es que es él, sobre todo cuando termina, después del bofetón y de ver al tío en el suelo, pues conmocionado, pues se le ve así de lado, mirando hacia la izquierda. Y tío, lo primero que me pasa por la cabeza es Woody Harrelson, el actor. Este actor brutal, que cuando hace papeles así de medio zumbado, pues tiene una sonrisa como si fuera el puto diablo. Ese es Woody Harrelson, ¿vale? Lo habrás visto en un montón de películas. Bueno, pues Logan Paul en ese momento parece Woody Harrelson. Es acojonante, es decir, es como si se hubiera transfigurado. Y claro, yo me quedo así diciendo, no me lo puedo creer, es él, efectivamente. Revisas las noticias y te encuentras con que su intención es participar en el campeonato y enfrentarse al supercampeón este que debe de tener una potencia de golpeo espeluznante. Pues a ver, Logan, como que tú mismo. A ver, eres un tío fuerte. Sí, se nota que eres un tío fuerte, atlético, preparado. Yo qué sé, debes de haber entrenado de todo. Pero yo, sinceramente, me lo pensaría dos veces. Lo bueno del tema es que él, después de noquear al individuo este que se le pone delante, pues que parece que ha reflexionado y ha dicho, uy, me lo estoy pensando. Y no sé si me lo estoy pensando porque yo pienso que puedo hacer daño a alguien o me lo estoy pensando porque como me metan a mí una igual, pues a lo mejor me dejan así. Y uno se puede quedar tetrapléjico. A ver, de muchas maneras te puedes quedar tetrapléjico. Pero un bofetón brutal en la cara así que da la sensación, cuando ves los vídeos, de seguro que no es así. Pero da la sensación de que la gente no calienta. Además, yo no veo tensión, no veo preparación, sino que te pones y ¡pumba! Yo no sé si les han dicho o la técnica o la táctica es dejarse llevar. Como si, ¡buah! tu cabeza fluye con el movimiento. Pero da la sensación de que te pueden partir el cuello a nada que una vértebra esté un poquito así distraída. Yo tengo esa sensación al verlo. O sea, no sé qué pensaréis vosotros. Pero efectivamente, no solo al recibirlo, como al darlo, uno tiene que tener sensaciones... A ver, si ¡pum! ¡Venga, otra! ¡Pim, pam! Si no pasa nada, pues yo qué sé, hasta te hace gracia, ¿no? Pero cuando un tío punca y redondo al suelo, pues como que acojona, ¿no? Y es con la mano limpia. O sea, estamos poniendo guantes, protecciones... En todas las artes marciales ya en combate se usan protecciones. O en casi todas, ¿no? Porque sabemos que podemos hacer daño. No, esto es a bofetón limpio. Que hay gente que tiene esto, o sea, más duro que el pan de 20 días. O sea, que es que imagínate el impacto aquí en el pómulo o aquí en la sien. Que hay puntos vitales que están por aquí. Y que, ojo, que tú te pones y te enchufan. O sea, que no le dices aquí, por favor, que esto es donde yo entreno. No, no, que se te va un poquito alta y pues que te pegan un punto vital. O sea, que no te extrañe que alguno al final termine mal. Si es que no ha terminado, ya. Entonces yo aquí, pues vengo a contarlo un poco así en plan coña. Yo a Logan Paul le respeto mucho. Creo que es un crack. Sinceramente, está absolutamente desquiciado. Está mal de la cabeza. O eso es un papel. Y claro, eso pues es parte del carisma que tiene, lógicamente. Cómo atrae esa... Me la suda todo. Y ese sudapoyismo que él desprende, pues lógicamente es la mitad de los suscriptores. Seguro que están ahí por eso. Y la otra mitad, pues por inercia. Pues ahí está el tío. Qué bueno que si va a participar en el campeonato al final. Porque ya sabéis, uno va y viene. Pues que va a ser no viral. Mega hiper viral, lógicamente. Y habrá mucha gente que dirá, a ver qué pasa. Y habrá mucha gente que estará diciendo, a ver si le matan al Logan Paul. Porque hay gente que le cae como una patada en los huevos. Desde que hizo lo del bosque, este de los suicidios allí en... Creo que está en Tokio. O en las afueras de Tokio. Desde que hizo la movida esa, pues hay mucha gente que le tiene enfilado. Porque ahí también se le fue la pinza. O pensamos que se le fue la pinza. Porque luego detrás de la cámara, uno no sabe realmente lo que está pasando. Bueno, pues nada. Que he visto y yo no hago muchos vídeos de reacciones. Pero claro, es que he visto la mofeta y digo, vamos a compartirla. Porque hay gente que no se ha enterado. Yo ya la he puesto por aquí o la pongo ahora. No tengo ni puta idea de cómo voy a organizar el vídeo. Pero por favor, miradlo porque llama la atención, ¿vale? No sé si reírme, si llorar. Que luego me trato a saber que la gente dirá, va, eso era un montaje. Has visto cómo en el último momento mueve la cabeza así. A ver, yo tengo la sensación de que la bofetada ha sido real. Y tengo la sensación de que la caída ha sido producto del bofetón. Y que ahí hay una conmoción. No sé cómo estará el tío, pero seguro, seguro que ahora mismo estará diciendo qué coño me ha pasado o le ha pillado en ese mal momento. A ver, yo sinceramente, de las veces que recuerdo, ya sabéis, peleas, etc. Es muy de Madrid. Cuando te vas a pegar con alguien más grande que tú, soltas. Sí, sí, tú me pegarás 4 o 5, pero seguro que te meto una. O sea, hay cantidad de gente que antes de una pelea está pensando en que su único objetivo final es al menos enchufarte una hostia. Y está ahí en el suelo, a lo mejor retorciéndose, que la has metido 34. Y, joder, pero anda, la que te he metido, vaya hostia, ¿eh? Yo particularmente, un combate termina bien cuando tú no recibes ninguna. Cuando tú no recibes ninguna. Y te voy a decir más. Las anécdotas que me gustaría contar de dentro de un momento, pues van a ser anécdotas de las hostias que yo me he llevado. Es decir, creo que es lo más ilustrativo. No de las que yo haya podido meter. Aquí no voy a mencionar ninguna, ¿vale? Sino que voy a hablar de las anécdotas de las que yo he recibido y de las sensaciones que he tenido. O sea, creo que es lo más honrado y lo que más define, pues, que todos somos vulnerables y que da igual cómo estés de enorme, que como te pillen en ese momento que estás distraído o que el que te la pega es un tío que es mejor que tú, o más hábil, o más fuerte, o eso, que mete unas hostias que flipas, pues que te la vas a comer con patatas. Te voy a contar ahora mis cuatro experiencias para transmitirte, pues eso. Yo siempre puedo contar cosas por eso, por el tema de la edad, ¿vale? Pues que recuerdo que de jovencito, con mis colegas, pues que siempre te peleas y pim, pam, pim, pam, y alguna vez dices, bueno, pues a puñetazos y otras bofetadas. Yo solo sé que cada vez que uno hace una pelea de estas, pues venga, bofetadas, con la mano cerrada o tal y cual, pum, pam, hasta que de pronto te llevas la primera. Cuando te llevas la primera, no sé cómo te lo montas, pero tú consigues al final enchufar una. La enchufas, pero claro, el otro, que ha recibido más fuerte de lo que esperaba, te enchufa otra. Y al final terminas llevándote un bofetón de tamaño histórico. Eso en cuanto a las bofetadas. Yo recuerdo haber tocado un poquito varios artes marciales, ¿vale? Y entre ellos, pues tenemos, como no, el boxeo. Pues el boxeo le gustaba cantidad a mi amigo Tori, que está por ahí en algún vídeo, y a un amigo que llamamos el inglés. Los dos son 4x4. Y además, en aquella época, eran 4x20. Yo era más pequeño que ellos, ¿vale? Y una vez en casa del Tori, en un pasillo ahí, al lado de la cocina de su madre, un pasillo, ¿eh? Hacías así, te chocabas con una pared o con la otra. Bueno, pues en un pasillo nos pusimos unos guantes. Yo no había boxeado nunca. Hablo de 16, 15 años, una cosa así. Y nada, que mis dos amigos sí que habían boxeado. Y me pongo con mi amigo Javi, el inglés, y se me pone delante con los guantes y hace... Y yo... O sea, aquí, aquí. Tenía dos gónadas, aquí. Entonces yo digo, coño, aquí habrá que practicar algo, porque es que como te enchufe una, no había por dónde. Y se pone con mi amigo el Tori. Y guau, yo desde el rincón les veo ahí empezar a soltarse... Te digo, así. O sea, la tercera parte de un ring en todo, ¿vale? O sea, un puto pasillo. Y empiezan a soltar... Y yo veo que bufa. Y que a uno ya que le llega, y otro pum, se lo lleva. Y se van picando, y se van picando. Y les ves una cara de mala hostia que tenía alguno. Hasta que de pronto, curiosamente, Javi dijo... Vale, 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 vamos a parar, porque esto se está poniendo... Es decir, que la broma, que la peleita así, pues se puso de caliente, porque ninguno de los dos quería decir... Joder, cómo, qué bien, cómo pelea esta... No, no, no. O sea, a ver quién caía el primero. Y el primero que caí fui yo. Al cabo de un par de semanas, yo ya había practicado, pim, pam, pim, pam, pim, pam, en ese mismo pasillo, con mi amigo el Tori. Vamos, venga, pum, pum, pum. Y de pronto, pum, me enchufó un directo aquí. Redondo, redondo. Ahora lo recuerdo como súper divertido, pero en ese momento, dices, joder, ¿qué ha pasado? Imagino que si te chocas con una pared, pasa lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que acojona. Pero no te creas, ¿eh? Que a mí me moló. Y haciendo karate, vas yendo de un gimnasio a otro. Y entonces un día, pues en un gimnasio que no era de karate, pero que estamos allí haciendo el moñas, pues aparece un subcampeón de España, de la selección nacional, la hostia, ¿no? Un tío así, guau, muy serio, muy tal. Y venga, vamos a hacer unas patadas, tal y cual, ¿no? Empezamos a calentar, calentábamos, ¿vale? Y de pronto, ¡fuah! Me suelta una patada, 90 grados, directa. Yo creo que fue un poco rotatoria. Pero, señores, me enchufó aquí. Aquí, justo. Debajo del apéndice de sifoides. Da igual. El oxígeno, en ese momento, me fue negado. Ahí tumbado, el tío preocupado. José, José, José. ¡Que José ni que hostias! O sea, fue increíble. Acertó a la primera, ¡pumba! Redondo. Otra vez al suelo. Y la verdad es que me acojonó bastante. O sea, tengo que decirlo. Que yo me he enchufado hostias por ahí, de vez en cuando. ¡Paf! Terrible. O sea, directo. O sea, hay zonas donde, como te peguen, pues si alguien sabe pegarte bien, te deja tieso en ese momento. O sea, da igual lo fuerte que estés, la cantidad de músculo que tengas, que no puedes reaccionar porque tu cuerpo se colapsa. Recuerdo otra vez, en la mili, para los que han hecho la mili, pues algunos en la mili, pues yo qué sé, se dedicaban a beber y a fumar y a tirarse. Pues nosotros en el puto descanso, a partir de las 5 o de las 6, después de la instrucción y del machaque, pues nos íbamos al gimnasio. Pues resulta que estaban por allí, casualmente, dos componentes de la selección nacional de judo. A mí el judo me encantaba. A mí eso de enganchar y utilizar la fuerza al contrario para aquí y para allá, me molaba un huevo. Y además, creo honestamente que se me daba bien. Mi amigo el canario, que pesaba 10 o 15 kilos más, bueno, es que te movías y eras un muñeco. Pero claro, llegó otro que era un campeón de España o yo qué sé, no me acuerdo. Era pequeñín, 60 o 65 kilos. Ya sabéis cómo son los judokas enjutos, aguerridos, o sea, con pinta de estar mazados, pero en compacto. Y dije, venga, un combate. Combate. De pronto, en una de estas movidas me encuentro con la cabeza apoyada en el suelo, con los pies aquí y con las manos aquí. Y el tío, jugado conmigo, sí, un tío que pesaba 20 kilos menos que yo, me había puesto las patas boca arriba, la cabeza boca abajo en el suelo, me tenía apoyado y me estaba buscando pues yo qué sé lo que me estaba haciendo. Pero yo estaba flipando. Y esto es lo que os quería contar. Es decir, que está muy bien, es increíble, como molan las artes marciales, pero detrás de todo ello hay que acordarse que al otro lado del ring, de la tarima, del tatami, pues hay seres humanos y que a veces recibes, encajas, 100 hostias y guau, que bien, como encajo. Pero de pronto viene una maldada y tenemos un accidente serio. Entonces, por favor, las artes marciales, claro que sí, respeto total. Todas las disciplinas de lucha, combate, con reglamento, ya sabéis, ¿no? Con un juez que diga, ¡eh! ya, ya le has dado dos y la próxima le matas, fantástico, que es algo que echamos de menos y lo sabéis, ¿vale? Estas, las artes marciales mixtas, bueno, tendría que haber 17 jueces alrededor de los dos que están ahí y que a veces están en plan, te muerdo y te arranco la oreja, como ya algunos sabéis, pero de ahí a este tipo de movidas extrañas que pon la cara que te voy a enchufar un bofetón de tíos que pesan a lo mejor 140 kilos y que son capaces de transportar 70 kilos por el aire de golpe, a ver, como que no, yo que sé, yo que sé, ¿qué os hace gracia? Vale, pero cuando cuatro caigan, pues estos campeonatos, lógicamente, pues como que dejarán de celebrarse o se celebrarán en la clandestinidad, que es lo que pasa con la mayoría de estas cosas. Y nada, que hasta aquí mi vídeo de reacción, que bueno, de vez en cuando dejadme que haga alguna, espero que os haya entretenido y que os haya resultado ilustrativa y que nos vemos en el siguiente vídeo, que imagino que será más normal que este. Pero es que no podía resistirme, es que cuando lo he visto dije, yo quiero contarlo, quiero compartirlo, aunque seguro que vosotros ya lo habéis visto porque estáis todavía en ganchas, estáis ahí todos a YouTube. O sea que nos vemos en el próximo vídeo, gracias por estar aquí, y hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!